Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe y mi vida entera Y si no te la llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa Y no gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Para dos fracasos Y si te vas Afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa Y no gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera tú también Un poco más A lo mejor nos comprendemos Lo es